Quiero compartir un poco de los ríos, las aguas, los caminos y los senderos ecológicos de mi pueblo, San Carlos, Antioquia. Las maravillas de la naturaleza, San Carlos, Antioquia. ¡Oh sí! Aquí estoy, en una de las cascadas de mi pueblo, agua natural, deliciosa. Agua cálida, no es ni caliente ni fría. Es maravilloso este espacio. Un baño espectacular en este lugar. El agua es deliciosa, refrescante, muy rico. Aguas cristalinas, ríos naturales, aire puro y fresco. Y un clima que si el cielo tuviera clima, creo que debe ser así. Ni caliente ni frío. ¡Deliciosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parroquia de San Carlos, Antioquia. El primer lugar. Darío, todo, todo, todo. El primer lugar. El segundo lugar. El siguiente lugar.